Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. Hoy te quiero enseñar cómo hacer una hermosa pulsera de gomitas tipo Star Wars o Estrella con la ayuda de dos tenedores. Para que sea más fácil de trabajar con los tenedores, juntamos las partes externas de ambos, arriba y abajo, yo lo hice con esta bonita cinta. Nuestra pulsera tiene seis diferentes colores. Por cada color necesitarás catorce gomitas y pues también necesitaremos gomitas de color blanco para colocarlas en las orillas. De estas gomitas de color blanco necesitaremos cincuenta y dos en total. Para continuar pues ya agarramos nuestros tenedores y manos a la obra. Comenzamos con una gomita blanca, que es como la base que empezamos a construir. La cruzamos entre ambos tenedores en el centro. Y continuamos pasando una gomita de color rojo, la cual colocamos alrededor de los dos tenedores simplemente. Luego vienen dos gomitas de color blanco en cada uno de los extremos de los dientes que están a los extremos del tenedor, quedando de esta forma. Y ahora tomamos esta gomita que habíamos colocado al principio color blanca y la pasamos hacia el centro. En el tenedor y hacemos lo mismo en el tenedor que falta. Está quedando ya esta forma. Continuamos con el color rojo, que es el color con el que estamos haciendo nuestra primera estrella. Cruzamos esta liga en el centro, colocándola alrededor de los dos tenedores. Y la siguiente liga que vamos a colocar de color rojo, la colocamos entre los dos dientes del centro de ambos tenedores. Va a quedar algo así. Continuamos con el color rojo, ahora colocando entre cada dos dientes que se encuentren al frente, una liga. Es decir, entre cada uno de los dos dientes de los tenedores, viene dos, tres, es decir, tendremos cuatro ligas. Son cuatro dientes, son cuatro ligas que estarán estiradas entre los dos tenedores. Aquí ya vemos, tenemos una primera línea, que son estas que colocamos en cada uno de los dientes. Luego aquí viene la segunda línea, que colocamos antes de colocar esta primera, que habíamos colocado en el centro. Ahora, tomamos estas dos últimas vomitas rojas que habíamos colocado al principio y las pasamos hacia el centro. Es decir, estas últimas dos vomitas que nos quedaban en el tenedor, las pasamos hacia el centro y pues ellas ya pasarían en el centro con esta forma. Continuamos el proceso ahora con dos vomitas blancas que colocamos a los extremos en ambos dientes del tenedor. Y tomamos esa gomita blanca que estaba anterior a esta que acabamos de colocar, junto con la roja que le sigue. Y en cada esquina o extremo del tenedor, las pasamos hacia el centro. Es decir, la gomita blanca y roja que estaban en los extremos, las dos últimas, las pasamos hacia el centro. Y nos quedan entonces en los tenedores, en el centro, dos gomas rojas, que vamos a pasar a las esquinas o a los extremos. Esto lo hacemos en los dos tenedores. Ya lo hicimos en uno, ahora lo terminamos en el otro. Estas dos gomitas que estaban en el centro, cada una la pasamos a un extremo del tenedor. Nuevamente colocamos una gomita blanca. Una segunda gomita blanca en el siguiente extremo. Y tomamos las dos últimas gomitas que habíamos colocado, que serían una blanca y una roja. Y la pasamos, como hace un momento, hacia el centro. Hacemos lo mismo en cada una de las esquinas o extremos de nuestro tenedor. O nuestros tenedores, porque son dos. Y aquí, pues ya vamos viendo la forma de nuestra primera estrella. En este caso, de color rojo. Aquí vemos que tenemos todavía en el centro. Esta que cubre los dos dientes del centro. Y una roja que cubre los dientes que están a las esquinas. Continuamos ahora con un color naranja. Para terminar nuestra primera estrella de color rojo, cerramos pasando esta gomita que estaba entre los dos dientes del centro, hacia el centro. Y la dejamos ya así. Así. Es decir que en los dientes, las gomitas que están quedando son, básicamente, de color naranja y color blanco. Esta gomita que acabamos de colocar de color naranja, la estiramos pasándola a los extremos completos del tenedor en ambos lados. Ahora colocamos una segunda gomita naranja. Esta sí la cruzamos y la colocamos igual alrededor de los dos tenedores. Luego viene una gomita naranja entre los dos dientes del centro. Y como lo hicimos anteriormente, nuevamente, entre cada uno de los dientes de ambos tenedores, colocamos una gomita, en este caso, de color naranja. La despegamos un poco para que no se junte y nos permita tomar las que nos interesan en este caso. Y aquí tomamos las dos últimas que habíamos colocado. Es decir, las que colocamos al principio. Las pasamos hacia el centro. Y ven que tiene la misma forma que les mostré anteriormente con la gomita roja. Y aquí pueden ver cada una de las gomitas que quedan en cada uno de los dientes de los tenedores. En cada diente hay una gomita que lo une con el otro tenedor. Y ahora continuamos con una gomita blanca en cada extremo de los tenedores. Esta gomita naranja con la primera gomita blanca que está en los extremos del tenedor la pasamos hacia el centro. Eso lo hacemos en las cuatro esquinas. Y queda en nuestro tenedor ya la forma de nuestra segunda estrella, que en este caso es la naranja. Ahora tomamos esta gomita que quedó en el centro de color naranja y la pasamos a los extremos. Porque vamos a estar trabajando con los extremos como lo hicimos con la roja. Y bueno, ya aquí con esta tenemos ya la última gomita del último extremo en su lugar. Nuevamente colocamos en cada uno de los dientes extremos dos gomitas o una gomita por cada extremo blanca. Y pasamos las últimas dos anteriores que habíamos colocado, es decir, la naranja y la blanca anterior, hacia el centro. Ya deberían estar viendo algo así. Para continuar, terminamos nuestro paso último para dejar lista la estrella de color naranja pasando la liga que estaba en el centro, en los dos dientes de color naranja hacia el centro. Y esta liga que utilizamos para comenzar con el color amarillo, que la habíamos colocado entre los dos dientes del centro, la pasamos ahora hacia los dientes extremos a manera de que volteen ambos tenedores. Y aquí, como ven, pues tenemos casi lista nuestra pulsera. En este caso ya, pues, dependerá del largo de la pulsera que quiera. En este caso yo la hice como les mencioné. Con seis colores y cada color, por cada color repetí dos estrellas. Ya aquí, para finalizar, como son los colores del arco iris, tomamos este color blanco que tenemos en el extremo, lo pasamos hacia el centro. Esta gomita que está en el extremo de color blanco, la pasamos hacia el centro también. Bien, eso lo vamos a repetir en las cuatro esquinas. La gomita blanca que se encuentra en cada diente de esquina o exterior, la pasamos a los dos dientes del centro del tenedor. Debería quedar algo de esta forma. Luego colocamos una gomita más blanca. Y para ya finalizar, tomamos las dos últimas que hemos colocado, la blanca y la lila. Y las pasamos hacia el centro. Quedan solamente en el centro, entre los dos dientes del centro de cada tenedor, una gomita blanca. Con esa gomita blanca, ya cerramos nuestra pulsera, utilizando un gancho para ello. Y bueno, y bueno, y aquí tenemos nuestra hermosa pulsera con los colores del arco iris en tipo estrella. Si te gustó este tutorial, me encantaría que me regalaras un bien dándole un click a la manito con el pulgar hacia arriba. También sería fabuloso si me escribes tus comentarios, preguntas o ideas sobre este video. Y si lo deseas, puedes suscribirte a nuestro canal, donde recibirás información gratuita sobre todos nuestros videos y nuevas ideas que tenemos para ti. Espero te hayas divertido mucho como yo. Hasta la próxima.